Bueno, a la variante Delta ya le dio la gana de aparecer en la República Dominicana, esta peligrosa variante del coronavirus, el coronavirus que se está convirtiendo en la dominante. La mayoría de los casos en Estados Unidos son de esta variante del virus que produce la enfermedad COVID-19. Y hay un debate en República Dominicana porque desde hace meses se está hablando de que está circulando porque estamos rodeados de países con presencia de esta variante. Incluso Puerto Rico entró la variante Delta por turistas estadounidenses, precisamente el tipo de turista que mayormente viene a República Dominicana. Y el mismo Ministerio de Salud cuando presentaba los resultados de la muestra que manda para análisis a Estados Unidos y a Brasil, ellos decían, bueno, no la hemos detectado, pero no descartamos que esté circulando, un poco como cuidándose en salud. Pero ya hoy se confirmó que está la variante Delta en República Dominicana, que yo creo que estaba desde antes. Imposible que no estuviera. ¿Por qué es peligroso que esté la variante Delta en República Dominicana? Bueno, porque esta variante ya se ha determinado que es más contagiosa incluso que la variante Alpha. La Delta, recuerden que se originó en India. La Alpha se originó en Gran Bretaña. Y bueno, la Delta originaria de India es un 60% más transmisible que la Alpha. Y la Alpha es más transmisible que la original, que la cepa original. Ahora, ¿qué más pasa con la variante Delta? Que su carga viral es 1.200 veces mayor que las variantes anteriores. 1.200 veces. Además de eso, se ha determinado que esa carga viral, 1.200 veces mayor, es igual en vacunados y no vacunados. Cuidado, no estoy diciendo que la vacuna no protege contra la variante Delta. Sí, protege. Aunque con una eficacia un poco menor que con las otras variantes. Lo que estoy diciendo es que la carga viral es igual en vacunados y no vacunados. ¿Qué significa esto? Esto significa que un vacunado que tiene el virus y aunque no desarrolle síntomas graves, transmite la enfermedad tanto como un no vacunado. Ahora, lo conveniente es estar vacunado. Si te va a dar esta variante o cualquier otra, que tú estés vacunado. Así que vacúnense. Hay que atender al comportamiento del COVID ahora porque incluso nuestro compañero Cristian hablaba ayer que se bajó el nivel de alerta que establece Estados Unidos para los países de cuidado. Ellos recomiendan a sus ciudadanos viajar a los países en base a una serie de niveles de alerta. Y nosotros afortunadamente habíamos bajado de niveles superiores a niveles inferiores. Y estamos en el 2. Que es el nivel que teníamos antes de la pandemia. Pero cuidado, vamos a ver cómo se desenvuelve ahora el COVID con esta variante presente en República Dominicana. Miren, estamos viviendo una época muy interesante. Ya pasando a otro tema. Hoy, la empresa SpaceX de Elon Musk, el mismo que fundó también la compañía de vehículos eléctricos Tesla y otras más, este empresario, visionario, creó esta compañía para viajes espaciales que ha tenido ya mucho éxito. Incluso está trabajando para NASA, transportado personal y mercancía a la Estación Espacial Internacional. Bueno, pues esta empresa hoy se une a lo que se conoce como turismo espacial, que es básicamente destinado a millonarios, el que pueda costearlo. Y hoy lanzó la primera misión tripulada por civiles. Es decir, no hay astronautas profesionales. En esta misión, que es interesantísima, se llama Inspiration 4, el que la comanda es un millonario joven de 38 años que se llama Jared Iceman, que hizo su fortuna cuando creó en la adolescencia una empresa para procesamiento de pago. El punto es que se lanzó esta primera misión tripulada por civiles, la comanda el propio Iceman porque él es piloto y aventurero, y se lanzó en el cueste Falcon 9 de esta empresa, y la cápsula Crew Dragon va a estar a 575 kilómetros de la superficie de la Tierra. Esto es más allá de la Estación Espacial Internacional y más allá incluso que el telescopio, el famoso telescopio Hubble, que se ha utilizado para estudiar el universo. Entonces digo que vivimos en una época interesantísima porque se está abriendo una nueva carrera espacial, pero esta vez competida por empresas privadas, porque ya en julio vimos que otras dos empresas, Virgin Galactic del empresario británico Richard Branson y Blue Origin del empresario estadounidense Jeff Bezos también hicieron viajes espaciales, de estos viajes espaciales paramillonarios, turismo espacial. Jeff Bezos fue el primero con su empresa Blue Origin y luego le siguió Richard Branson. Dos naves diferentes. La nave de Blue Origin se parece a la de SpaceX, que es un cohete reutilizable, y bueno, ya la de Virgin Galactic es una especie de, se parece a un avión, se parece a un avión o a un transbordador. Pero ¿qué pasa? Mientras los millonarios viajan al espacio haciendo turismo, aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, cada minuto mueren 11 personas por hambre. Por eso, cuando empezaron estos empresarios a hacer sus viajes, se le criticó mucho. Y hay que resaltar, por ejemplo, que la misión de SpaceX, Inspiration4, tiene un mensaje social positivo porque este millonario que está comandándola, Jared Aisman, él está recaudando 200 millones para el hospital, para el St. Jude Hospital, es un hospital pediátrico para niños, me olvidé el nombre en inglés, pero un hospital pediátrico. Él está recaudando 200 millones a través de esta misión, y en esta misión se van a hacer experimentos científicos. Parece que a Elon Musk le aconsejaron que, como criticaron tanto a sus otros dos colegas empresarios, bueno, él le dio este perfil social. Pero se trata, al final, de turismo espacial para millonarios. Y repito, mientras están haciendo eso, gastando millones y millones de dinero para pasear en el espacio exterior, aquí en la Tierra, en la realidad, los mortales, cada minuto mueren 11 pobres de hambre. Pero es peor aún, un tercio de la comida que producimos se pierde. Porque eso es lo lamentable del caso, que el mundo no solo es que produce suficiente para alimentar a todo el mundo, no es solo eso, es que producimos más y se pierde. De hecho, el 30% del área que se utiliza para agricultura está produciendo alimentos que no lo va a consumir nadie. Y no se queda ahí. Este desperdicio produce el 8% de los gases de efecto invernadero. Señora, estamos hablando que más de 1.600 millones de toneladas de alimentos se pierden cada año. Y eso equivale a más de 1.200 millones de dólares. Más de 1.200 millones de dólares. Y en los objetivos de desarrollo sostenible, se ha planteado reducir este desperdicio a la mitad. Pero adivinen qué. La proyección es que para el 2030 este desperdicio se va a aumentar en un 30% mientras los millonarios hacen viajes espaciales. Hay que revisar qué pasa con este sistema socioeconómico que hemos construido porque hay algo fundamentalmente mal en él. Para el 2030 serán más de 2.100 millones de toneladas de alimentos que se van a perder. Y hasta instintivamente todos sabemos que hay algo mal en el sistema. Si el mundo produce suficiente para alimentar a todo el mundo, ¿por qué carajo se muere gente de hambre? No solo es que produce suficiente, estamos diciendo que produce más que suficiente. Sobra, se pierde, se desperdicia. Pero yo no quiero dejar una visión tan negativa de todo esto. ¿Por qué? Yo hablé de carrera espacial. Pero ahora con empresas. La primera carrera espacial que se dio en la década de los 60 fue entre países y estaba potenciada fundamentalmente por factores políticos-militares. Estábamos en la Guerra Fría, donde se enfrentaban los Estados Unidos de Norteamérica contra la antigua Unión Soviética. Y de esa carrera espacial, aunque era potenciada por estos factores políticos-militares, surgieron un sinnúmero de cosas que nos están beneficiando todavía hoy. Señora, los propios smartphones. A partir de la carrera espacial de la década de los 60, se pudo o se inició la mini... O sea, hacer los componentes electrónicos más pequeños. Y por eso llegamos a los smartphones, el internet, el sistema de navegación GPS. Todo eso salió de la carrera espacial de la década de los 60, que era político-militar. Pero no solo eso, hasta el sistema de procesamiento de transacciones de las tiendas con tarjetas de crédito y demás, también surgió de esa primera carrera espacial. La motivación de muchos estadounidenses y de rusos de estudiar ciencia surgió de esa carrera espacial. Y hoy son científicos. En la medicina también, muchísimos avances. Gracias a esa primera carrera espacial. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que esta segunda carrera espacial está moviendo turismo de millonarios, va a salir algo positivo, porque ya no estamos en el contexto de Guerra Fría. O sea, que los avances que surjan, que ya están surgiendo de esta carrera, van a tener aplicaciones para solucionar problemáticas en la Tierra. Por ejemplo, la NASA está experimentando con la impresión 3D de alimentos. ¿Me escucharon? Impresión 3D de alimentos. Pero no solo eso, la misma NASA también está experimentando con plantas comestibles para uso de alimentos que pueden crecer en lugares inóspitos. Y aunque la NASA lo está haciendo para viajes espaciales, eso tiene aplicaciones en países pobres que quizá no tienen las condiciones para desarrollar una agricultura potente. Y como ahora en este nuevo contexto de carrera espacial no están esas condiciones de guerra, de guerra fría, entonces vamos a ver más rápido reflejado en la sociedad los beneficios obtenidos de los avances científicos y tecnológicos que se vayan logrando con esta segunda carrera espacial, esta vez protagonizada por empresas. Y hasta ahí mi comentario de hoy en Voz Vespertina. Vamos a hacer una pausa y volvemos con nosotros. Estoy invitado en el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!